Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloriosa Madre Santa Brígida, modelo perfectísimo de todas las mujeres, en los estados de virgen, casada, viuda y religiosa, si es para mayor gloria de Dios, y bien de mi alma, que yo consiga lo que deseo, y pide en esta novena. Alcánzame de tu divino Esposo esta gracia, y si no, digere mi petición, y pide para mi Dios aquello que más me convenga, para gloria suya, honor tuyo, y provecho de mi alma. Amén. Jesús mío, dulcísimo Esposo divino, de la gloriosa Madre Santa Brígida, que vivió tan abrazada en los incendios de tu amor, que sin otro abrigo resistía los rigurosos fríos de suerte, que no causaban en su penitente y delicado cuerpo, las destempladas impresiones, y aquel helado clima. Te suplico, Jesús mío, me concedas por amor a esta nobilísima esposa tuya, un amor a tu majestad, tan inflamado, que abrace mi espíritu, y penetre todo mi corazón, de suerte que no puedan resfriarle las destempladas miserias del mundo, y me sirva de reparo contra la frialdad de mis culpas y tibiezas, como también la gracia que pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Con el corazón lleno de confianza, recurrimos a ti, gloriosa Madre Santa Brígida, para implorar en estos tiempos de tinieblas y de incredulidad, tu intercesión, en favor de aquellos que se hayan separado de la iglesia de Jesucristo. Por aquel conocimiento tan claro que tuviste de los crueles padecimientos de nuestro Salvador crucificado, precio de nuestra redención, te suplicamos que obtengas la gracia de la fe en los que están fuera del único redil, a fin de que las ovejas dispersas puedan volver al único y verdadero Pastor, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Santa Brígida, admirable en el amor de Jesús y María, ruega por nosotros. Santa Brígida, intrépida en el servicio de Dios, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Río al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Brígida, paciente en los trabajos y humillaciones, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.